Se está haciendo presente la comparsa de Negritos Nueva Generación. Participa nuestra señorita Araceli Muñante Condorí, reina turismo 2019-2020. Araceli, saluda a tus pueblos cocajes. Un, dos, tres. Araceli, saluda a tus pueblos cocajes. Buenas tardes, puenteñones, buenas tardes, puenteñones. A saludarte hemos venido y a saludarte hemos venido. Tranquila voy a partir, tranquila voy a partir. Hola señor de la Santa Cruz, hola señor de la Santa Cruz. La Santa Cruz. Vamos los pastores, vamos a Belén, vamos los pastores, vamos a Belén, adorad al niño para vuestro bien, adorad al niño para nuestro bien. Música 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 Música